Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Antes de comenzar les queremos mandar un saludo muy especial a quienes nos siguen en Uner Medios en Instagram. Y ahora sí, estos son los títulos que vamos a compartir con ustedes hoy. Y vamos a comenzar trasladándonos a la ciudad de Paraná. Porque en la Facultad de Trabajo Social se realizó la primera jornada de extensión universitaria, compartiendo trayectorias. Las actividades abiertas a todo público incluyeron exposiciones, muestras fotográficas, juegos y música. Consideramos que la extensión es inherente a nuestra facultad, así como han sido las funciones de investigación y de docencia, ya que no podemos concebir la formación sin el trabajo conjunto con la comunidad. Entonces nos pareció importante poder visibilizarla, tanto para la comunidad académica como para la sociedad paranaense, que es donde nuestros proyectos trabajan de manera cotidiana, con un compromiso real y sostenido, desde la perspectiva de la defensa, promoción y reivindicación de los derechos humanos. Las líneas que hemos tenido particularmente son integrar la extensión a la docencia y a la investigación. Y por otro lado, darle a los estudiantes un lugar particular, considerando que tienen la capacidad como para poder desarrollar estas actividades, tanto y junto con los docentes. Y nos trasladamos ahora a la ciudad de Concepción del Uruguay, porque allí en el rectorado se dictó el seminario Organización de la Clase con Recursos de Diseño Escrito. Estuvo a cargo de Jorge Steinman y propuso herramientas que permiten considerar el aula como un ámbito de reflexión y re-preguntarse la práctica didáctica. El eje gira en torno a los recursos que podemos usar para llevar adelante la clase. Estamos probablemente en uno de los quiebres generacionales en términos de las prácticas de aprendizaje ligadas al estudio propiamente dicho. Para ciertos campos disciplinares se vinculan con mucha más facilidad con aquello que tiene que ver con lo audiovisual que exclusivamente con lo visual gráfico. Y nosotros tenemos una universidad construida con una tradición muy fuerte sobre la cultura visual gráfica. Allí hay que fortalecer la intervención. No es difícil articular el viejo libro de texto con la nueva imagen inmediata. Ir a una clase a escuchar es un modo de aprender que hoy no es admisible. La Facultad de Ciencias de la Educación organizó en la ciudad de Paraná la tercera edición de la Feria Regional de Editoriales Independientes. Además de exposiciones y ventas de materiales hubo allí presentaciones de libros, lectura de poesías y espectáculos de stand-up. La Frey se crea justamente para dar un espacio a editoriales independientes de la región. Este año tenemos alrededor de 20 editoriales totalmente variadas. Van desde narrativa, poesía, historietas. Y lo que damos es un espacio para que justamente el público se acerque, vea estas editoriales, las conozca y a la vez consuma estas editoriales también desde primera mano. Desde poder hablar con los editores, con mismos autores y justamente disfrutar una muy buena tarde con publicaciones de la región. Convoca a todas las editoriales como nosotros, muchas de ellas independientes, autogestionadas. Y la verdad que es un placer porque es un lugar de encuentro y de intercambio de experiencias y de saberes. Así que estamos muy contentos de estar acá. Y es una oportunidad linda que tenemos nosotros, además de como estudiantes de edición, encontrarnos con los editores para charlar de cómo se hacen las cosas y así aprendemos un montón. La difusión institucional de la Universidad Nacional de Entre Ríos sigue su recorrido por nuestra provincia. Esta semana fue el turno de Villa Paranacito y Ceibas, donde los estudiantes secundarios de la zona conocieron la propuesta académica y de servicios de nuestra universidad. Y antes de irnos, les queremos contar que nos estamos preparando porque esta semana la Universidad Nacional de Entre Ríos realizará un festejo para agasajar a aquellos trabajadores que cumplen nada menos que 25 años en nuestra institución. La cita es este jueves 16 en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Gualeguaychú. Allí se va a reunir personal docente y no docente de las nueve facultades. Desde aquí, con nuestro equipo, les mandamos un gran saludo a los agasajados y esperamos que disfruten mucho, mucho de su celebración. Nos vamos a estar viendo allí. De esta manera, finalizamos el propuestas del día de hoy, pero pronto volveremos desde aquí, desde la Universidad Nacional de Entre Ríos, para contarles sobre el desarrollo de nuestra vida universitaria. Nos vemos pronto. ¡Gracias!